Acompáñenos en los próximos minutos, pondremos en contexto las últimas decisiones tomadas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, respecto a la seguridad nacional. Esta tarde el presidente Cortizo en una conferencia de prensa anunció la renuncia de Rolando Mirones como ministro de seguridad y la destitución de Carlos Romero como ministro de gobierno en medio de la crisis desatada por la huida del reo Gilberto Ventura Ceballos. He convocado a los ministros de seguridad pública y de gobierno para que se realice y se ha realizado en efecto un balance. En ese contexto, el ministro de seguridad pública presentó su renuncia a la cual acepté. El licenciado Mirones es mi amigo, es un profesional que ha ejercido en múltiples ocasiones funciones públicas. Ha sido director general de inglesos, director de la policía y nadie lo puede señalar por corrupción o actos incorrectos. Además, he dispuesto el cargo del ministro de gobierno, el cual será designado en los próximos días. El tema de seguridad ha sido la tarea más dura durante la administración de Cortizo. Los índices de delitos aumentaron y en las cárceles se detectaron fallas de seguridad. A siete meses de haber tomado posesión, el gobierno de Laurentino Cortizo tiene el primer remesón de su gabinete causado por el tema de la seguridad en las cárceles. En diciembre pasado, 13 internos murieron y otros 14 resultaron heridos tras una balacera entre reos de pandillas rivales. Este hecho estremeció al país y las autoridades prometieron que estas situaciones no se permitirían. No obstante, este lunes se conoció de la fuga de Gilberto Ventura Ceballos, convicto a 50 años de prisión por el homicidio de cinco jóvenes de La Chorrera. Este nuevo episodio generó múltiples reacciones en contra de los responsables de la seguridad en las cárceles. En su anuncio, el gobernante panameño expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de Ventura Ceballos y anunció acciones administrativas dentro de la policía. Expresamos nuestra solidaridad a sus familias. Respetando el debido proceso, las unidades que se prestaron para facilitar el escape del profugo, traicionaron a su institución, a sus compañeros y al país. Y repito, respetando el debido proceso, deben ser dados de bajas, ellos y otros más. Como dije antes, este es el primer movimiento de este tipo que se da en la administración Cortizo. En diciembre, el mandatario, tras la balacera en la cárcel La Joyita, sostuvo que cosas como esa no se iban a permitir. ¿Qué le está pasando? Nosotros estamos aquí para hacer un trabajo, no para rebuscarnos. Lo estoy hablando a siete meses de gobierno. Donde me pongan a prueba, los voy a votar y los voy a llevar al Ministerio Público. Escuchen lo que le estoy diciendo. Hace menos de un mes, el presidente Laurentino Cortizo, tras señalar posibles actos irregulares en el IDAM y la autoridad de aseo, dijo en tono enérgico que no lo pusieran a prueba, que no estaba hecho de leche condensada. Contralor, amárrese los pantalones también. Ministerio Público, amárrese los pantalones. Procurador, amárrese los pantalones. Fiscales, jueces, magistrados. Hablo como presidente de este país y como un panameño. Pónganme a prueba para que ustedes vean. A mí no me hicieron con leche condensada. Que quede claro. Estamos hablando claro aquí. Estos movimientos en el gobierno y la seguridad se dieron mientras estaba por desarrollarse una iniciativa de ley para crear una policía penitenciaria bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Gracias! ¡Gracias!